Y Liana, acá disfrutando de buen teatro y acompañada con tu mamá con coca siempre. Sí, pues finalmente vamos a ver la casa de Bernarda Alba, le prometí a buscar y bueno, aquí estamos después de disfrutar de los 40 años de Piazza y acompañándolo en esa majestuosa presentación del señor Tango. ¿Y Marina? ¿Qué pasa? Marina estuvo trabajando, estuvo en la radio, ella ahora aparte después de la tele se va a la radio, tiene todos los kioscos abiertos. Bueno, Marina justamente habló en radio, comentó un hecho muy particular últimamente, el anillo poderoso. Sí, sí, pero yo no voy a hacer declaraciones de eso, yo me parece bien, es su historia, pero en lo personal entonces te pido que me respetes, es una historia muy, como ella dijo, es un tesoro que yo me guardo para mi interior y para mis aspectos. No, como ella lo habló, por eso te preguntaba al respecto, porque no te molestaste que ella lo haya contado. No, no, ella es dueña de hacer lo que quiere con sus tesoros, yo el mío me lo guardo para mí, soy medio egoísta en eso. Bueno, ¿y usted coca cómo lo tomó, lo del anillo o lo que contó maestro? No, no, lo escuché por terceras personas, en el momento, cual cual. Bueno, me imagino muy movilizador, ¿no? Sí, por eso, para adentro. Bueno, muchas gracias. Chao, mi amor. Y Liana, acá disfrutando de un buen teatro y acompañada con tu mamá, con coca siempre. Sí, pues finalmente, vamos a ver la casa de Bernarda Alba, le prometí a buscar y bueno, aquí estamos, después de disfrutar de los 40 años de Piazza y acompañándolo en esa majestuosa presentación del señor Tango. Y Marina, ¿qué pasa? Marina estuvo trabajando, estuvo en la radio, ella ahora aparte después de la tele se va a la radio, tiene todos los kioscos abiertos. Bueno, Marina justamente habló en radio, comentó un hecho muy particular últimamente, el anillo poderoso. Sí, sí, pero yo no voy a hacer declaraciones de eso, yo, me parece bien, es su historia, pero a lo personal entonces te pido que me respetes, es una historia muy, como ella dijo, es un tesoro que yo me guardo para mí, para mi interior y para mis aspectos. No, como ella lo habló, por eso te preguntaba al respecto, porque no te molestaste que ella lo haya contado. No, no, ella es dueña de hacer lo que quiere con su tesoro, yo el mío me lo guardo para mí, soy medio egoísta en eso. Bueno, y usted coca, ¿qué pasa?